y le va a poner un negocio. Y le va a poner usted un negocio. Es decir, que la vida le sonríe hoy. ¿Quién es su mejor consejera o su mejor consejero? Mi mamá. ¿Su mamá? ¿Tiene usted amigas? No. ¿Y quién le acompaña? Ah, sí, sí, somos amigas, pero amigas muy cercanas a mí no. ¿Dónde está? Mira, aquí está una chica que viene con usted. ¿Ella es su amiga? Sí. A ver, para que el público la conozca. No quiere pasar. Ella es su amiga. ¿Es la única amiga? Pues tengo varias amigas ahí. ¿Emma Huevo no es su amiga? Pues es mi compañera, amiga no. ¿Nadie más del programa? No. Algo, algo le hizo, algo le hizo. Para que no la consideres. No, no, simplemente... Simplemente, pues no, no, convivimos como para tener una amistad. Pero sí participan en videos de TikTok. Ah, sí, o sea, fui a grabar con ella y, pero como compañeras de trabajo. Compañeras. O sea, usted entiende perfectamente qué es la amistad y qué es el compañerismo. Sí, pues hay mucha diferencia en eso. ¿Usted elige a sus amigas o las amigas la eligen a usted? Pues yo las elijo, obviamente. Digo, en este ambiente no hay amigas, hay mucha envidia. Mucha envidia y pues... Está cabrón elegir a alguien que sea como que... Tengo una amiga, pero ya tengo meses sin verla. Vivo en Escobedo, ya tiene hijos y todo ya. ¡Gracias! ¡Gracias!